Un partido muy duro, sabíamos que estábamos jugando el local, teníamos que aprovechar nuestra localía, salimos buscando el gane, se nos dio un resultado muy amplio, pero no definitivo y contento. No, no lo esperábamos, sabíamos que era un partido duro, es un equipazo, tiene un equipazo, un buen plantel, sabíamos que era un partido trabado, por ahí aprovechamos la que tuvimos y eso fue el resultado. Era un partido controlado, después aparece el penal, pero tampoco sufrimos después del penal, no creo que ellos solo tuvieron un tiro al marco empezando el primer tiempo, después de ahí relativamente no sufrimos mucho. Por ahí el primer tiempo estaban haciendo unos movimientos que nos estaban complicando, a veces es difícil de quitarlo entre la cancha, ya el profe lo pudo detectar, en el primer tiempo no hizo la corrección el camerino, salimos con otra idea, otro cambio de formato, así por decirlo, y aprovechamos lo que tuvimos. Sí, un gran juego, una gran noche, pero no ganamos nada ainda, tenemos la segunda partida para consagrar. Cuando estamos en la banca, tenemos que mantener concentrados, estar mirando las partidas de fuera, para poder jugar bien, si toca, entonces tenemos que jugar bien. Gabriel, gran noche, la afición nos arropó, está en ti ya en cuarto de final. No, 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 tiene la segunda partida ainda para poder jugar, vamos a ver cómo vamos a quedar en México. Todas las partidas son más difíciles, todas, la próxima partida contra el maratón es difícil también, entonces ganamos bien, concentrados y vamos en busca de más. Sí, ya tenemos que pensar en otro partido, esa es nuestra vida, tenemos que pensar en otro partido, ahora ya acabó, ya pasó, y vamos a pensar en maratón, ahora que necesita de dos puntos. ¿Tu mensaje final a la afición que siempre pide más de Olimpia? Agradecido por todos, por todos que vinieron para acá, y gracias por todo cariño, por todo que están hablando conmigo, en las redes sociales, y muchas gracias por todo. Fue un resultado durísimo para nosotros, no esperábamos de tal manera un partido así, sabíamos que iba a ser complicado, pero no de tal manera, y es un resultado que en realidad nos hace tocar fondo, ¿por qué? Porque nos vienen acompañando los resultados, creíamos que habíamos tomado, estamos retomando un nivel de juego y de repente te encuentras con esto en el cual los principales responsables somos nosotros, y lo hablamos internamente, aquí no es del cuerpo técnico, sino los principales responsables somos los jugadores, y digo, quedan 90 minutos en el cual la esperanza está ahí, y tenemos que hacer un partido muy inteligente en el cual vamos a tratar de revertir la situación.